y porque bueno la otra parte del stand eso estamos celebrando los 40 años de la revista nació en el año 1982 y y bueno pues tenemos ahí dos coches icónicos para todos como es el forciera cost borde de carlos sainz del año 87 y 88 la versión que está ahí está decorada con el 88 cuando carlos sainz llevaba de copiloto a los muellas el año anterior llevaba el copiloto antonio voto uno de sus copilotos habituales que justo antes de ayer celebramos el primer aniversario de su fallecimiento bueno ahora que ya parece que esto está en marcha y como como os decía digamos es este año en la feria para nosotros el campeonato de españa de montaña es crucial porque además de bueno siempre ha sido muy importante para la revista pero este año 2022 la revista llegó a un acuerdo con la real federación española de automovilismo para patrocinar este campeonato de españa de montaña y fruto de ese acuerdo pues bueno hemos seguido dando esos reportajes habituales de cada carrera el seguimiento que se da a cada carrera pero en el plano personal este año me ha servido de mucho además de ver distintas pruebas del campeonato de españa me ha servido para conocer más en profundidad a dani ceán es el autor del libro que presentamos el libro de los 50 años de carreras encuesta y entonces pues bueno a lo largo de este año tenía muchísima relación con él porque además de los distintos acuerdos que tenemos con la federación española él me ha ayudado pues a contactar con todos los organizadores de las carreras para poderles ayudar a promocionar sus pruebas ofreciéndoles esas páginas de publicidad esos carteles que cada carrera pues podía tener en la revista y seguir apoyando en la medida de lo posible este este campeonato estamos aquí el libro fue presentado en la última cita del campeonato de españa 22 que fue en la subida ibiza y bueno pues tenemos aquí dani ceán podéis ver sin duda alguna y yo creo que quien se quiera acercar aquí luego a poder comprobar cómo es el libro el libro es es fantástico es una maravilla es un compendio pues de todos estos 50 años no sólo cronológicamente sino que tiene muchas historias muchas anécdotas de todos los participantes y bueno pues esta mañana no sé si alguno de vosotros habéis de ustedes habrá estado también en la charla con andrés vilariño de las personas que lógicamente las que más se habla también de javi villa de los hijos de vilariño ander y de ángela y bueno pues teniendo aquí a dani ceán nada mejor que él nos hable un poco de la de la motivación que le llevó pues a elaborar esta obra que es titánica esto es vamos esto es pues como los que sois de mi época el libro gordo de betete o sea esto ya tiene que ser algo que tengamos todos en nuestras bibliotecas para tener como consulta porque bueno nosotros somos ya un poco de otra generación pero que cuando os digan ir a buscar esto a internet no no creáis nada ir a buscar a si es algo de la montaña ir a buscar el libro gordo de betete de daniza buenas tardes muchas gracias por haber venido él es austuriano ha venido aquí a presentar su libro y bueno le cedo a la palabra muchas gracias juan marco la verdad es que encantados de estar aquí rodeados de gente del motor y de coches clásicos yo que soy veterano y como somos de otra época como decías pues aquí hay coches de mi época cuando yo era joven incluso anteriores todavía y bueno decías motivaciones para hacer este libro pues primero pues la pasión que tenemos por la especialidad de la montaña hasta todo el deporte de automóvil en general y la montaña en particular la montaña más para mí fue un descubrimiento un poco tardío y siempre fui más de los circuitos de la fórmula 1 de los rallies ahí en asturias porque en asturias los rallies pues siempre fue hasta la llegada de fernando alonso pues era lo máximo el príncipe el llanes todo el san augustín toda la tradición que siempre tuvimos de rallies y también la montaña con el fito con santo miliano con muchas subidas como un co con la falla de los lobos con cantidades subidas asturianas pero yo la montaña pues la seguía es lo típico de las revistas pues en autobeto en autopista conocidas obviamente pues la lola de juan fernández lanone los iconos clásicos de la montaña pero no lo había seguido tan de cerca como desde el año 2002 cuando empecé a dedicarme profesionalmente al tema de la comunicación del deporte del motor y empezamos por la montaña un poquito de casualidad y por aquel campeonato que hubo se llamó cita de campeones que fue un campeonato alternativo al campeonato de españa y a raíz de ahí pues empezamos a meternos en la montaña y a descubrir ese automovilismo que nos había apasionado de jóvenes lo que seguía vigente en las carreras en las carreras encuesta de hecho el nombre del libro es el el homenaje a cómo se llamaban estas pruebas en los años 60 70 que ahora los conocemos todos por subidas pero en aquella época pues eran las carreras encuesta y pues fue eso recuperar ese contacto cercano con los pilotos que a lo mejor en especialidades ya pues circuitos o reales alto nivel pues ha ido perdiendo no la fiona pues el contacto tan directo con el participante lo pierde los coches se uniformizan cada vez más con los reglamentos la montaña sigue manteniendo esa diversidad mecánica esa que puedes ver una barqueta un fórmula un carrozao de circuitos uno de rallies un gt de todo un poco no los cms que fueron surgiendo y entonces digamos que a partir del 2002 que fue cuando empecé yo a trabajar en el tema de comunicación del motor pues la montaña se convirtió casi en mi principal campo de actuación y hice también muchos rallies y algo de circuitos pero sobre todo montaña entonces claro fueron 20 años cumplí este año pasado con ello y empiezas a pensar oye todo esto que tenemos aquí y lo pudo antes no pues no estaría mal ahora que se cumple el 50 el año pasado se cumplían los 50 justo del año 71 que fue el primer año en el que digamos que a partir de ahí el campeonato se hizo de forma ininterrumpida porque luego investigando pues descubres que en el 68 un otro campeonato de españa de montaña que fue así un poco extraño no porque de aquella las las carreras encuestas pues estaban incluidas en el campeonato españa de velocidad junto a los circuitos y bueno pues poco desaprovechando la efemérides pues se nos ocurrió la idea se lo propusimos a josé maría fortuño al responsable de marketing de la federación española él nos dijo que precisamente la federación estaba pensando en una serie de libros sobre la historia de la tecnología deportiva español y después oye pues empezamos por esto y fue un poco así no nos lanzamos a la aventura y nos lanzamos con una idea que fue creciendo porque la idea inicial pues oye más o menos te planteas vamos a recopilar pues toda la información que podamos pero va a ser imposible pues conseguir todas las clasificaciones todas las carreras todas las fotos que quieres pero alrededor mío pues empecé a reunir un grupo de gente apasionada por la montaña también y por el motor pues suso piñeiro che gonzález gente de sobre todo de galicia y de asturias y cada uno pues fue aportando pues por ejemplo che tiene una colección de revistas que tienen todas las vuestras desde el número uno pero es que tiene todas las autopistas desde el año sesenta y tantos y las velocidad y las automóvil y todo no y entonces a partir de ahí pues oye vimos que podíamos conseguir las clasificaciones de absolutamente todas las pruebas que fueron puntuales del campeonato de españa desde el año setenta y uno que son más de quinientas empezamos a buscar y al final las encontramos todas hubo algunas que hubo que dar mil vueltas porque a lo mejor el reportaje de la revista que fuera pues no tenía la clasificación completa o ya en plan poniéndonos muy frikis queríamos también sacar no sólo los primeros de la general sino los ganadores de cada grupo ganador o uno o grupo dos o grupo o en lo que fuera entonces empiezas a buscar y a buscar y a buscar y es un poco también te enganchas no te enganchas en la labor de arqueológica diría yo y estos amigos también les gusta mucho ese tema entonces también junté otra serie de amigos asturianos jorge david sergi que son apasionados de la montaña y entonces cada semana hacíamos por whatsapp una reunión virtual no yo les mandaba un documento lo que yo llamaba los agujeros oye nos falta por rellenar esto y a las cuatro o cinco días me iban llegando mira yo encontré este encontré esto fueron surgiendo surgiendo y entonces al final acabamos consiguiendo todos los resultados que no pensamos que íbamos a poder conseguir no tema de fotos similar yo cuando empezamos el proyecto dices oye a mí me gustaría de cada año pues no sé tener 10 fotos de cada año serían 500 fotos ya está bien no creo que consigamos tantas entonces yo hice una lista en función de los resultados de cada año y dices oye pues los campeones absolutos de diferentes categorías los que destacaron por lo que fuera porque ganaron alguna prueba más emblemática por el coche en concreto que a lo mejor un coche muy particular y yo preparé esa lista se la pasé a su uso le dije que ya sé que no vas a conseguirlo todo pero bueno por pedir que no quede no sólo consiguió todo sino que consiguió más no porque empezamos a rebuscar de archivos de los que tenía él de contactos que él tenía de gente que todos conociendo que se fue involucrando el proyecto a medida que empezamos a hablar de ello en carreras y al final pues el tema fue que desde la idea inicial del libro que iban a ser unas 300 páginas unas 400 y pico fotos pues nos hemos ido a 500 páginas y 900 fotos entonces en ese sentido estamos muy satisfechos porque hemos excedido lo que pensábamos que se podía conseguir y que ya nos parecía difícil de conseguir no entonces al que le guste la montaña yo creo que sinceramente le va a gustar ya sólo sólo pensando en eso pero es que luego aparte una vez que te pones a hacerlo dices vale está muy bien todo esto datos fotos y demás pero a mí en particular me gusta que me cuenten historias entonces yo cuando leo un libro quiero que me cuente algo más que los resultados resultados está muy bien pero eso no deja ser fríos números no y entonces nos planteamos ya el siguiente reto vamos a hablar con 51 pilotos diferentes uno de cada temporada son 50 años 51 temporadas entonces empezamos a ver en cada año vamos a elegir uno más o menos hoy el campeón o el que ganó por primera vez o el que ganó tal categoría hicimos una lista empezamos a buscarlos yo tenía contacto directo de muchos de ellos estos 20 años que llevo en las carreras de montaña que ya conoces a muchos personalmente y otros pues a través de amigos de conocidos de entre ellos pilotos oye te paso yo el teléfono de funano que yo no tengo pues al final conseguimos también que haya 51 testimonios de pilotos ahí que para mí es lo más valioso del libro y lo que más disfrute haciendo porque hablas con ellos y te empiezan a contar yo les decía contadme batallitas a los resultados ya los tenemos ahí en el libro ya los tenemos todos yo creo que la gente lo que le gusta es que le conté los entresijos no el cómo era sobre todo yo quiero que se viera o quería que se viera la evolución de la especialidad dentro de que decimos que sigue siendo la más la que mantiene más las esencias antiguas pero obviamente hay una evolución muy importante en 50 años porque es inevitable no entonces en ese sentido yo creo que se ha conseguido porque leéis los testimonios de los pilotos y claro te cuentan pues cómo eran las carreras en los años 70 cómo iban ellos a las carreras con qué medios iban cómo ha ido evolucionado todo eso temas yo que sé cosas que damos hoy por por supuestas como los tiempos en directo ahora si te tardan en entrar el tiempo cinco segundos ya te pones nervioso que no funciona dándole ahí a la tecla entonces yo me acuerdo por ejemplo hablando con con josé luís el chávez cuando ganó a ratte creo que fue en el 76 con un carrozado un día que llovía muchísimo ganando las barquetas y los fórmulas que es un resultado imposible si no llueve y yo le decía oye pero tú cuando llegaste a meta y viste el tiempo que habías hecho y dije oye puedo ganar de qué tiempo si de aquella entre que llegabas a meta y salía el tiempo pasaban tres horas a lo mejor tú llegabas ahí y te preguntabas a algún amigo te decía no yo estaba en la curva de abajo y yo piqué así a mano con el cordómetro y ibas un segundo por delante pero pero tienes que esperar pues como cuando salen los resultados de un examen no que te salga ahí la nota entonces son de esas curiosidades que son lo que yo creo que le dan le dan más chicha y más gracia al libro no el conocer esos entresijos que te cuentan los pilotos hay muchas historias por ahí pues no sé me acuerdo de algún piloto que te cuenta cómo iba a correr no iban a lo mejor él solo o un amigo como recuerdo ver tievia empezó en los circuitos luego se pasó dos rallies pues cuenta y cómo empezó la temporada que hizo en montaña con de la equis iba él con un amigo y con una furgoneta que le dejó otro conocido que trabajaba ahí cerca de él y no dice no sabíamos más que mirar las presiones de los neumáticos luego llegamos ahí bueno más o menos te buscabas la vida no y como eso muchas historias no ahí esos 51 años de pilotos que le dan ese toque personal no toque personal que también quisimos añadir en tema de fotos porque claro hablamos de 500 fotos de 500 pues a lo mejor casi 400 son coches 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 todos los coches no cada año hay unas 15 fotos de los coches que destacaron esos coches los llevan personas no entonces empezamos a conseguir material también pues de retratos de diferentes épocas y se nos ocurrió pues al final de cada década hacer una galería también de retratos porque se vea la gente la que había detrás de los coches no incluso que veas la evolución en particular me llamó mucho atención pues ver la evolución en la vestimenta y el ejemplo o verde muy jovencitos pues andrés vilariño a xavi riera los ves ahí de cuando desde cuando debutaron no y vas viendo fotos los años 70 en los 80 en los 90 hasta casi la actualidad no entonces es una cosa que también yo creo que puede llamar mucho la atención al que al que vea el libro luego a nivel de datos pues también nos metimos en un perenjenal importante con el tema de las estadísticas se nos ocurrió hacer unos estudios estadísticos de cada década del campeonato no pues quién ganó más carreras qué carreras fueron puntuables más veces quién ganó más títulos entonces hicimos unos unos gráficos ahí que te pones a te empiezas a meter con ello y claro los primeros años tenían muchas carreras pero menos complicación de la nivel de clasificaciones luego empiezas a entrar en la época de la primera década de este siglo con las diferentes categorías las diferentes fases la cosa se complica enormemente no pero es un tema que yo tenía mucho interés sobre todo porque la montaña es complicada de explicar al que sea profano en la materia no es lo típico de cada una carrera y dicen quién ganó porque todos estamos acostumbrados a que haya un ganador claro cuando estamos hablando de campeonatos como estos que tienen tal diversidad mecánica al final hay un ganador en cuanto a que fue más rápido pero claro también hay varios ganadores porque diferentes categorías es como un amigo mío organizador de carreras que me decía esto es como el boxeo claro no puedes pretender que un peso pluma le gane un peso pesado porque son diferentes kilos diferentes potencias no pues aquí pasa lo mismo entonces hay muchos ganadores hay muchas categorías entonces aquí también lo que procuramos reflejar con esos estudios y con esos cuadros pues es que se vean todos los campeones que ha habido campeones de españa de diferentes categorías campeones luego que ha habido de copas de trofeos de grupos de clases todo lo que hay no porque todo el mundo tiene su mérito y merece su reconocimiento no el que se ve ahí y tienes pues desde el que ganó pues yo me acuerdo pues de los primeros años cuando empezamos estos campeonatos grupo 1 de fabricación nacional hasta mil centímetros cúbicos de cilindrada joaquín alsina con un sea 127 pues oye tiene un mérito enorme hacerse campeón de españa de montaña en los años 70 con un sea 127 que sabes que obviamente vas a quedar en la clasificación pues en la general si hay 40 el 32 como mucho pero claro tienes tu pelea con ese otro que lleva un coche parecido que es una de las cosas bonitas que tiene la montaña eso hay un ganador absoluto pero hay muchos ganadores o hay muchas carreras dentro de una carrera entonces la montaña tiene eso por un lado el reto personal también corre solo corres contra ti mismo contra el cordómetro contra tus límites y luego aparte pues esos retos de oye me pego con este que tiene un coche similar al mío y eso es lo que me interesa lo que hagan los que quedan por delante me da igual los que quedan por detrás también la montaña tiene una serie de cosas que la hacen para mí muy especial y que hemos procurado reflejar en el libro y si lo hemos conseguido no pues son los lectores los que lo tengan que decir muchas gracias y al hilo de lo que de lo que cuentas esta mañana en la presentación que vamos en el homenaje a Andrés Vilariño estaban sus hijos les he preguntado precisamente por una de las cosas que son las tretas que que se hacen o que no sé si es una leyenda urbana ellos han dicho que ellos siempre iban a fuego siempre nunca levantaban pero en la montaña era muy fácil pues eso levantar las tandas de entrenamiento para no para no dar pistas pero claro eso tiene que ser de una época determinada de la competición porque como tú bien comentas si si de esos tiempos no se sabía de los tiempos de entrenamientos no se sabía digamos las cifras hasta tiempo más adelante pues no servía de de 30 mental no sí pero bueno ellos mismos también tendrían su gente controlando y mirando los tiempos y eso se hizo siempre y se sigue haciendo yo siempre digo a los pilotos en entrenamientos mentis todos una barbaridad porque tú ves los tiempos y obviamente y es lógico además no sé no se arriesga al máximo no se ponen los neumáticos nuevos en caso de motores turbo a lo mejor no pones la presión del turbo a tope siempre se juega con eso y ellos juegan mucho con saben hasta dónde pueden llegar ellos a lo mejor una subida que tienes el récord yo que ser uno veinticinco pues en entrenamientos haces uno veintinueve pero sabes que levantaste en esta curva y de aquí a meta levantaste también y estos son dos segundos y medio y además ellos lo controlan muchísimo eso hablas con ellos muchas veces y cuánto puedes bajar dos con dos y te los bajan y clavados o sea que eso es un tema y es muy habitual eso es algo muy típico de la montaña y que también le da ese juego estratégico que también mira eso se ve muy bien aquí en el libro por ejemplo una anécdota muy buena la que cuenta carlos hernández el piloto canario que lo cambió de españa en el año 2004 si no recuerdo mal con josé andrilo fomona que era su rival no y entonces estaban todo el año peleando ahí estaban a la décima muy cerquita y carlos era un piloto que era su primer año campeón de españa de montaña no conocía las unidades del nacional entonces en el entrenamiento se hacía tiempos muy altos pero no porque fuera guardándose nada sino porque usaba esas mangas para entrenar para conocer el recorrido para arreglar el coche no y entonces luego en la subida oficial siempre bajaba una barbaridad cuatro o cinco o seis segundos y eso pues a lo largo del año siempre pasaba lo mismo y entonces llegando a la última carrera ibiza pues le dice su jefe de equipo xavi riera muchísima más experiencia que él dice ahora tienes que tirar fuerte en esta manga tienes que tirar fuerte en esta manga porque josé antonio se piensa que tú te guardas mucho que tal que siempre vas a bajar cinco o seis entonces si apuras aquí le vas a forzar más y entonces es una manga de entrenamiento es mucho mejor de lo que solía hacer y eso hizo a fomona pensar ostras este teniendo en cuenta el tiempo que ha hecho y que normalmente baja siempre cinco en la oficial me va a machacar no entonces arriesgó más grande tuvo un golpe no son de estas cosas que la estrategia en la cabeza también juega no no es sólo no sólo pisar el acelerador sin duda sin duda alguna en toda la competición el tema mental no recordamos ahora de zanini y de las tretas que tenía para para desestabilizar a sus a sus rivales no pero bueno ya algún día le traeremos aquí también y nos interesa antonio de hecho es el primer protagonista de los de los testimonios del libro año 71 porque en esa época él era cuando estaba empezando a correr con un sinca del equipo autosport de un taller autosport de cataluña y ellos hacían rally sobre todo también hacía montaña sobre todo porque usaban para probar el coche y entonces el primero con el que hablamos con con muchos pero el primero del año 71 el primer libro tiene una serie de secciones en cada en cada capítulo de cada año la sanción que llamamos recuerdos el primer recuerdo es el tono y zaní 71 y eso te cuenta tienes para estar horas y horas hablando con él yo cuando hice vamos para sacar esta página estuvimos hablando dos o más y pico al teléfono que vamos te da pena y luego hay que recortar porque no me hablo sí sí efectivamente por eso todavía no me atreví a llamarle en la sección de voces con experiencia de nuestra revista porque es una página pero si hablo con antonio van a ser van a ser más de una sí sí hablas de esos inicios de la montaña el automovilismo en esos finales de los años 60 principios de los 70 lo que tú comentabas los campeonatos era todo había un campeonato como de velocidad que compaginaba todo quiero decir que lo menos hacían subidas en cuenta en cuesta que reales que circuitos o sea había como era como intentar hacer el campeonato global de automovilismo si eso hasta mediados de los 60 era el que lo que era el campeonato de españa de automovilismo que englobaba rallies circuitos y subidas luego ya dos rallies tuvieron su campeonato independiente pero todavía siguió viendo hasta el año 70 el campeonato de españa de velocidad o claro de aquella en españa el único circuito era el del jarama 66 fue cuando se estrenó el circuito de jarama si no recuerdo mal y luego eran circuitos urbanos pues era calafat perdón calafat de alcañiz en la coruña se corría se corrió en ciudades era algo típico entonces como no había circuitos suficientes para hacer un campeonato de circuitos pues el campeonato de velocidad se hacía con circuitos y con carreras encuesta que llamaban entonces y luego ya pues cuando ya entró también el circuito de calafat el circuito de montillo y también se hacen carreras también de aquella época pues cuando ya se desligó a la montaña y a partir de 71 ya tuvo su campeonato independiente sólo de subidas cuando estoy se me va a la vista a la portada del libro veo ahí a juan fernández piloto de sabadell pues mítico con la subarqueta danone con los colores de danone la montaña lo que siempre ha tenido y lo hablaban también esta mañana los protagonistas de la charla que esa variedad de coches hacía que llegaran a puntos donde no estás hablando de los circuitos luego ya hubo una expansión de circuitos en españa en los años 90 aproximadamente pero llegaban mecánicas llegaban coches que vamos no se podrían ver en ningún en ningún sitio vemos la barqueta pero si éste son los porches aquellos que ahora aquí y es que además el escenario en el que estamos hoy aquí es como se presta a hablar de lo más antiguo de esos coches que hoy en día porque ese porche estará valorada en muchísimos millones de euros si de hecho mira en otra sección que tiene el libro que es la que llamamos momentos que son unos relatos que hago yo un poco más novelados de diferentes historias también aproveché para dar voz a pilotos como juan fernández que ya no están entre nosotros que por muy poquito además porque empezamos con la idea del libro fue al poco de fallecer él nada un par de meses y entonces el primer relato es el del año 68 y es el ferrari 250 gto con el que corrió genio baturón y aquí en montaña entonces un coche que luego años después fue el récord de en una subasta no me acuerdo la millonada que se pagó por ese coche que es un coche que había sido ganador del tour de francia y luego estuvo corriendo aquí en españa en montaña pues claro esto que tiene también la montaña es traer vehículos que no son habituales y más ahora o sea ahora todavía más porque ahora tú vas a un rally y evidentemente pues los lo que ahora se llaman rally 2 o r5 hasta hace unos años pues unos coches extraordinariamente rápidos unos que hacen unos tiempos sensacionales super eficaces pero no dejan ser coches todos de la misma concepción tracción total motor delantero misma cilindrada mismas características derivados en aspecto no tengan nada que ver de un coche utilitario de serie mientras que en montaña sigues viendo ese coche que no ves por la calle que es a mí yo cuando me aficioné es lo que también me llamó de los rallies yo iba a un rally y veías un porche 911 un alpine un ansia stratos son coches que no veías por la calle es lo que te llamaba más la atención eso sigue teniendo en la montaña claro y en esas épocas antiguas esto que comentas por ejemplo el 908 de jorge de vagaración que aparece aquí en la portada este era un coche pues que de aquella era el campeón del mundo de marcas era con el que corría porche le mans o luego el que trajo juan fernández de la versión 03 el coche ganador de la targa florio ganador de pruebas del campeonato del mundo y ese coche por luego lo veías aquí correr en montaña entonces es algo que la montaña siempre tuvo y sigue teniendo y ahora estás viendo por lo que tenéis en el stand vuestro tenéis ahí pues este el brc br 53 de javi milla por ejemplo pues es un coche sumamente espectacular y evidentemente que no tiene nada que ver con el coche que vemos todos los días el coche de competición pura no y eso es una de las esencias de la montaña el mezclar coches de diferentes categorías y además coches especiales espectaculares y que llaman la atención pues yo porque el stand tiene el espacio limitado pero uno de los coches que quería haber traído vamos no hablé con él pues porque sabía que el espacio era limitado en el campeonato de españa de montaña jose antonio pues fomona está corriendo con un audi a5 del dtm o sea es un coche espectacular y ha corrido con otros coches de otros modelos de del dtm que son coches o sea claro es que ese mismo ese coche ahora mismo sólo corre en todo el mundo en las subidas españolas ahora acabó ya el dtm con esos coches el dtm no se corre con los gt3 y entonces el que quiera ver un dtm en competición tiene que ir a una prueba del camoto españa de montaña o alguna otra subida de las que hace jose antonio luego a nivel regionales y eso es otra de las cosas que tiene la montaña ese tipo de oportunidades pasó con los super turismos los super turismos cuando se acabó esa época en los circuitos en la época agroresa del set en españa pues esos coches parecía que estaban condenados a desaparecer al contrario tuvieron luego una segunda juventud más larga en la montaña de lo que habían tenido los circuitos pues con los saudis con los bmw 320 toda esa época de los años del 2000 al 2012 aproximadamente que tuvimos carreras con 12 super turismos de campeonato españa de montaña nisa primera que venían del campeonato británico y son coches eso que estaban ya condenados a desaparecer y que la montaña les alargó la vida y los acercó además a gente que de otra forma no se hubiera conocido nunca a lo mejor porque son coches que corrían a nivel mundial y que aquí en españa no se veían en algunos casos habéis hecho un trabajo excepcional con el tema de clasificaciones estadísticas etcétera etcétera eso entonces sin ir un poco a la añoranza o la visión que cada uno pueda tener cuál de estos qué época de esta de estos 50 años de la montaña es la que más participación por ejemplo tuvo pues mira más participación es muy difícil de decir porque claro con tantos cambios de reglamentos por ejemplo tenemos yo en eso mira es un tema que siempre comento con mucho aficionado porque siempre tenemos la tendencia de cualquier tipo pasado fue mejor no es que aquellos años de los 80 de los 90 de las barquetas y de tal y precisamente haciendo un libro te das cuenta de que muchas veces miramos para atrás con nostalgia y nos hace ver mejor las cosas de lo que realmente eran y realmente en todas las épocas pues en la montaña siempre aunque los perfiles de las carreras siempre son hacia arriba el perfil de la historia de la montaña siempre ha sido de subir y bajar continuamente además entonces por ejemplo aquí pues a principios de los 70 había muchísimas competiciones campeonato españa llegó a haber años de 20 carreras pero en cambio pilotos que siguieran el campeonato con continuidad eran muy pocos juan fernández eugenio baturone vin joc el coruñés o juncosa hablamos a lo mejor de media docena que siguiera el campeonato con continuidad también era imposible seguir un campeonato de 20 carreras cada uno hacía pues las de su zona las que le quedaban más o menos cerca las que tenían es un tema importante de aquella época que no se perdió tenían premios más atractivos los atraían mejor participación todo esto no entonces esa época pues tú la miras ahora y dices bueno pues realmente pues sí a lo mejor nos acordamos de la barqueta danone pero detrás pues a lo mejor no había tantos no había así muchos pero en cada carrera en concreto también es verdad que por ejemplo en la época de los fórmulas como otra cosa de lo que hablábamos antes de coches que digamos que acabaron subidas los circuitos pasando a la montaña los forma nacional esos coches rejuvenecieron con las subidas entonces unos años de una gran lucha de un montón de fórmulas pero también en muchos casos en diferentes pruebas de cada zona no pues en asturias en cantabria pues había muchos porque había una serie de pilotos que corrían ahí pero no se iban a correr andalucía y viceversa en andalucía pues también una serie de ellos entonces que sigan el campeonato más pues tal vez la época que más tuvo aunque no sé no lo piensas pero si pido dos números es esa es la primera década del 2000 la época de los cm cuando surgieron los cm en el 2002 pues el año 2004 por ejemplo en carreras de 25 cm no son marquetas la idea que tenemos de la marqueta como el coche máximo de la montaña pero es que nunca hubo 20 tantas marquetas no evidentemente claro la diferencia de precio y prestaciones es lo cierto que haya menos coches de esos y luego la época muy gloriosa de las montaña las marquetas fue espectacular pero breve a su vez porque hubo unos años en mediados de los 90 fantásticos que se llegaron a juntar pues andrés vilarillo pancho agozcue luis martínez aitor zabaleta pero eso subió muy rápido y desapareció muy rápido también porque luego de repente pues hubo como una selección natural no pues chiquilla tuvo un golpe fuerte dejó las carreras luís martínez lo mismo aitor nació su primer hijo había ganado ya cuatro campeonatos dijo bueno voy a dedicarme al regional voy a hacer las cosas con más calma pancho se quedó sin patrocinador vendió todo el material entonces de repente de todo lo que teníos se quedó casi en nada no entonces fue fugaz pero fue espectacular yo creo que en ese sentido yo creo que es el año 96 o 97 estuvieron ahí los cuatro en casi todas las carreras o luego otra época justo la década anterior junto en el momento que precisamente andrés vilariño consigue lo que hasta ese momento todo el mundo preseguía y nadie había conseguido que era batir a juan fernández todos los años al que lea el libro los primeros capítulos parece un poco repetitivo el resumen del campeonato porque una vez juan fernández y otra vez y venga y ganó aquí diez carreras y aquí ocho todos los años y en el año 84 pues esa racha la rompió andrés vilariño y luego del 85 un año espectacular entre andrés y y fermín vélez que estuvieron ahí a la centésima en todas las carreras acabó llevándose el campeonato fermín no entonces para mí tal vez hay que destacar a lo mejor dos años o dos épocas son esa de medias de los 80 y la medias de los 90 en cuanto a competitividad de las marquetas pero en cuanto a número de participantes ha sido el campeonato igual hay más aunque no se piensa nunca en ello en eso 2006 2007 con los super turismos y los cms si es que un poco lo que tú decías antes lo que echamos la vista atrás y la añoranza nos hace ver las cosas lo que pasa es que también son cosas que se quedan muy grabadas todos esos nombres que has dicho son los y esta mañana lo contaba no quiero contar las cosas dos veces la subida la bien aparecida tal venían todos estos pilotos y era espectacular espectacular verlos hablas por ejemplo de pues que cada uno pues eso habla o siente esa añoranza de esa época yo por ejemplo siempre personal que es cuente esta anécdota personal estaré muy agradecido a muchísima gente a lo largo de estos años que llevo como en el periodismo de motor lo que me hayan ayudado y por ejemplo yo recuerdo lo hemos hablado antes comiendo a carlos rodríguez el pajarero que eran los organizadores de la subida peña cabalga y en aquella época también de la subida bien aparecida y yo tendría 16 17 años me ayudaron mucho incluso yo recuerdo que se hizo una presentación en el casino de santander y me invitaron a la comida la subida a la bien aparecida para mí ha sido una carrera que ha marcado mucho mi vida y bueno pues ahí siendo chaval y mi padre me llevaba y veíamos a juan fernández yo me llamaba como él no con su barqueta danone allí ha calado mucho hay un hay un chico borja ruiz en cantabria que en la última edición anterior pues justo cuando falleció pintó un car con los colores de de juan fernández hablamos de esa época gloriosa de distintas épocas y vamos a un poco hablar de la época actual el rejuvenecimiento también de la gente que compite como digo tengo que hablar continuamente un poco de la charla de esta mañana cuando antes vilariño le traspasa un poco los trastos o la total a sus a sus hijos jóvenes ya y vienen a la montaña javi villa que le teníamos aquí está esta mañana y ahora pues todos estos pilotos en el stand tenemos la barqueta de de gonzalo cabañas tenemos mario asejo campeón de españa de la categoría dos se llama no ha habido un rejuvenecimiento si estos últimos años de pilotos que llegan a la montaña es otra de las cosas también muy peculiares de la montaña porque claro tienes gente como josé tenés fomona que ya tiene más de 70 años y sigue siendo completamente competitivo y luego tienes gente de 20 pocos años o incluso juniors porque desde hace unos años hay una iniciativa de la española con el junto con la dgt de permitir participar a pilotos al menos de la carrera de conducir con el circuito cerrado con 16 años puede participar en adelante y entonces tienes gente como hemos tenido estos años pues como estos chicos de de totana que hay dos david se me quedó sin el cano david carlos y ismael rico que empezaron a correr con 16 años 17 en montaña poniendo a la vez que fomona con 72 o llenar de la casa con 60 y tantos y luego por el medio pues eso digamos que la edad media de los que están delante ha bajado bastante eso es cierto porque tenemos también o se tiene la idea un poco de la montaña de pilotos ya muy veteranos y tampoco es así porque eso es una cosa que comenté con andrés cuando hablamos en los recopiles esos son recuerdos para el libro que él decía claro que cuando cuando ganó a juan fernández juan fernández de aquel momento pues como que se sintió viejo demasiado pronto porque claro realmente juan fernández de aquella tú ahora lo piensas tenía 50 y pocos años lo que pasa que eran otros tiempos también entonces de aquella un piloto de 50 y pico yo me doy cuenta que yo para mí juan fernández siempre fue el veterano piloto de sabadell el veterano piloto de sabadell tenía 40 y tantos y ahora mismo en montaña tenemos gente mucho mayor pero es verdad que la idea de la montaña es que fue de gente muy mayor de gente veterana que ya mejor había dejado los rallies o los circuitos y entonces la montaña era un poco pues una especialidad que les permitía compatibilizar pues con los trabajos sus negocios que les quitaba menos tiempo que era menos exigente a nivel de entrenamientos en cuanto a tiempo de dedicarle pero últimamente pues está entrando gente cada vez más joven cada vez más joven y bueno y a nivel europeo también pues pasó la época de mauro honesti pues que era también el gran dominador y pues luego empezó a llegar otra gente más joven como fabio adente que por desgracia pues falleció pero luego falló al inverno y compañía cogieron el relevo y la gente bastante más joven y ahora está pasando esto ahora javi villa pues estamos hablando claro de un piloto que todavía tiene 30 y pocos años que además con un encima que viene con un bagaje de haber estado a punto de entrar en la fórmula 1 de hecho incluso llegó a pilotar como probador en bmw y entonces a toda esta gente que comentabas mario asenjo subrival de este año benito perez gonzalo cabañes que está año debutando en europeo y que tiene gonzalo debe tener 20 años yo lo conocí cuando debutó como júnior del campeonato con el tálex en cm unión eso sin carnet de conducir como verstappen en fórmula 1 no está pasando a todos los niveles del automovilismo no entonces si es verdad que la montaña en ese sentido pues esa imagen de a para para los tres veteranos una especialidad de carrozas no ahora hay para todas las edades ahí tenemos todo tipo de coches y todo tipo de pilotos y de todas las edades de 16 años hasta más de 70 además como comentabas antes un poco hablando de la época anterior y ahora el seguimiento online que se puede tener de los tiempos en los teléfonos todos los pilotos cuando llegan a ver qué tiempo has hecho tú qué tiempo has hecho la montaña es un poco se beneficia de concepto igual que puede tener los circuitos que es fácil de retransmitir ahora estamos viendo aquí saludamos a la camarina de miguel collado que está aquí grabándonos quiero decir que la montaña da muchísimo juego yo estuve en la ciudad a la bien aparecida es que este año retransmitiéndola con este por streaming junto a mi compañero félix ortiz de la revista el corresponsal de la revista en cantabria y digamos que es como un mundo por descubrir también esta mañana comentaba por ejemplo también a ander vilariño que los pilotos pues tienen sus sus cámaras son board por ejemplo os animo a todos que veáis las cámaras son board de gonzalo cabañas de todas sus carreras de montaña quiero decir que que es un mundo que ha evolucionado tanto tecnológicamente que podemos estar viendo una una carrera en directo se puede hacer de muchas carreras los rallies también se están retrasmitiendo y hoy por cierto se está jugando el campeonato de españa de montaña el perdón de rally es el supercampeonato en la deje y también había tramos en directo a través del streaming de la federación española y de yunday pero que quiero decir que es una especialidad que se ha adaptado muy bien a estos nuevos tiempos si de hecho es probablemente de las más televisivas en ese sentido porque claro es breve es intenso la televisión por un rally es imposible transmitir un rally entero en directo son dos días muchas horas es algo que para el que sea muy aficionado lo sigue pero digamos para el profano enseguida se aburriría mientras en cambio la montaña estamos hablando de una manga de carrera que a lo mejor es media hora poco más intenso breve e intenso lo que pide la televisión precisamente es como cuando se creó el rally cross se creó en inglaterra en un momento de que acababa la temporada de cargarse en circuitos y el de la bbc le dijo del deporte quiero algo de motor pero que sea que sea rápido que sea breve que sea espectacular y inventar los rally cross y la montaña es un poco en esa línea el problema es lo de siempre los costes y las infraestructuras técnicas también estamos hablando claro de escenarios naturales en sitios a lo mejor con poca cobertura telefónica que cuesta más trabajo el implementar pues en una serie de cámaras y que funcione el streaming correctamente pero el futuro está ahí y además es una especialidad que haciéndolo bien por ejemplo el año pasado hace dos años cuando fue el el año pasado cuando fue el masters fia en falperra que era un despliegue extraordinario la fia allí con una transmisión con no sé si había como 15 o 20 cámaras y era pues como cuando ves al que le guste el esquí pues un eslabón gigante de esquí o un descenso de esquí con los tiempos en directo que estás viendo cuando llega al punto intermedio se va por delante se va por detrás y encima la subida se hace en poco más de un minuto entonces estás viendo acción constante porque está saliendo los coches cada 30 segundos y con la emoción de los tiempos que se van mejorando sale uno mejora del anterior es muy televisivo televisivo el tema es conseguir que eso se haga también en las pruebas nacionales que es algo en lo que estamos llevamos trabajando tiempo este año lo decimos a nivel de radio en las subidas rebotes de ibi lo hemos hecho en asturias también en varias subidas y el objetivo es hacerlo en todas las capas de españa a poder ser también no solo radio se trae con imágenes un tema claro que requiere de inversión de patrocinadores como todo al final el dinero es el que manda pero pero el camino es ese efectivamente sí pero el dinero es el que manda como dices pero con libros como este que tú puedas llevar a un patrocinador que puedes llevar a una no estás hablando de una competición digamos obsoleta una competición es una competición con una tradición en españa increíble con un público además quiero decir que es la facilidad que tiene para que para que la gente vaya porque en un rally tienes que ir de un sitio a otro los circuitos pues bueno en los hay determinadas zonas geográficas pero no están repartidos por toda españa y sin embargo pues muchas de estas pruebas del campeonato de españa de montaña están en lugares donde la gente puede decir si eso de cara al público es uno de los grandes alicientes de la montaña también claro tú tienes lo que hablábamos antes la cercanía la cercanía por un lado la zona de asistencia sin restricción ninguna o sea tú entras allí evidentemente no vas a molestar los trabajando pero es que los estás viendo trabajar ahí al lado y hablas con ellos y te haces fotos con los pilotos y de autógrafos te cuentan les preguntas cómo es el coche te cuentan características porque además encima la piente es muy familiar entre los entre los participantes y entre participantes y público y luego eso te vas a la subida y tienes todo el día coches pasando sin moverte del sitio hay gente nosotros en la montaña lo vemos mucho con esto que hacemos de la camarina que nos movemos en diferentes curvas y te cuentas con gente que se llevo allí con toda la familia sus mesas su silla su comida y te montas una excursión campestre viendo coches además y además muchos la temporada del campeonato de españa de montaña con todas las temporadas de los campeonatos nacionales suelen hacerse en la época entre marzo y octubre o así que bueno pues que el tiempo suele acompañar yo no sé si tú quieres comentar alguna cosa más yo como os digo la en la presentación del libro lo tengo desde hace varias semanas en mi casa está en el centro de la mesa del salón es un libro estupendo es una maravilla un compendio de todas las de todas las competiciones clasificaciones como hoy ha estado comentando con las anécdotas etcétera etcétera y os animo a que bueno pues que lo lo podáis tener en vuestras nuestras casas porque esto esto el wifi no se apaga no no o sea no hay ningún problema técnico con ello lo tienes allí y en cualquier momento puedes puedes echar bueno voy a mirar 50 páginas o así voy a echar un vistazo y vas estando entretenido así que no sé si tú quieres decir algo más y puede haber alguna pregunta entre los asistentes agradecerte que hayas venido desde asturias para esta presentación para arropar un poco esto que os quiero comentar que es como una especie de homenaje de monográfico del campeonato de españa de montaña el que la revista haya llegado en el 2022 a ser patrocinadora para nosotros es un gran orgullo y queremos ayudar tanto a los propios participantes como a los organizadores pues a dar ese impulso que la montaña siempre se merece yo agradeceros que nos hayáis invitado a venir aquí a enseñar el libro que la pues el que haya resultado entretenida esta charla que hemos que hemos hecho aquí y eso pues el que quiera el libro aquí los tenemos y nada y cualquier cosa queréis comentar pues lo preguntáis ahora en directo aquí o si no luego pues al micrófono cerrado al que le dé un poco de vergüenza lo del micrófono pero estamos aquí para para charlar porque una de las cosas bonitas que estoy haciendo con el libro ahora es cuando gente que me lo pide no te los recojo allí en tu casa y pasan por allí y cada vez que entrego un libro es media hora de charla y empiezas a contar historias de aficionados de oye yo esta carrera tal y es una satisfacción adicional claro es que es una de las cosas que enriquece no es lo mismo que estamos nosotros en nuestro stand y bueno estamos charlando continuamente con gente que viene y te cuenta pues bueno pues todas las historias de las carreras y josé luís alonso que es otro otro es el más histórico que yo con bastante histórico así que no sé si yo he estado en unos ciento y pico carreras que pato españa de montaña de los 500 algo pues él creo que ha estado en bastantes más y su mujer también ahí también a través de montaña sin ellos se nos hace raro efectivamente muchas gracias a todos por estar aquí vamos a darle un aplauso a a dani por lo que se lo han currado tan y todo el equipo porque ha estado contando hasta contando que vamos si tenéis un grupo de whatsapp no sé si llegará al al tope de participantes muchísimas gracias y en mi nombre personal un gran agradecimiento porque ha echado muchas manos este este año en el tema de la montaña de la de nuestro patrocinio muchas gracias por estar aquí y